¿No quieres tablas? Bueno, ya verás lo que te ocurre. Veremos más adelante por qué este título. En la tercera ronda jugué contra Cherchesky, un sutil maestro posicional, más tarde un entrenador muy conocido y autor de algunos libros interesantes sobre el final de juego. Trató nuestro juego más seriamente que mis dos oponentes anteriores y decidió evitar por completo los debates teóricos, tratando de superar a su oponente comparativamente inexperto en un raro esquema de apertura. La partida comenzó con los siguientes movimientos. D4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil F4. Uno de los dos esquemas favoritos de Cherchesky. El otro era jugar directamente el alfil a G5, donde posteriormente no empleó el estándar C3 y caballo de B a D2, sino el inusual caballo a C3, dejando el peón de C2 en su casilla inicial. Continuó Kasparov con alfil G7. Contra Kagan, en la decimosegunda ronda jugué más originalmente y de nuevo en el estilo Gligory, al jugar en este momento D6, a lo que siguió E3, caballo H5, alfil G5, H6, alfil H4, G5, caballo de F a D2, caballo G7, alfil G3, caballo F5. Sin embargo, de esta forma pude cambiar el caballo por el alfil. En la partida, después de alfil G7, E3, D6, alfil A2, enroque, enroque. En este momento, H3 habría llevado a una posición de la partida Sturua-Kasparov, Riga 1977, donde después de B6, enroque C5, caballo de B a D2, alfil A6, interesante, las negras lograron un buen juego. Sin embargo, el maestro tiene una idea diferente después del enroque, a lo que continuó Kasparov con C5. Caballo C3. Este movimiento me avergonzó un poco. Todos jugaban casi exclusivamente en esta posición el avance del peón H3 o, de forma inmediata, C3. La posición del peón en C2 parece extraña, pero al menos el caballo se desarrolla en una posición activa. Luego de caballo C3, Kasparov continuó con B6, H3. Aquí me detuve a pensar, ¿cuál es la mejor manera de que el negro complete su desarrollo? Caballo A6. Un movimiento más comprometido que el simple desarrollo alfil B7, obstaculizando el avance D5 y luego caballo Db a D7 o caballo C6. Esto es lo que probablemente jugaría ahora. Caballo A6, torre E1. Demasiado modesto, pero esta batalla sin contacto era el punto de la obra de Sereshevsky. Las blancas eligieron una estrategia de apertura a la espera, negando a su enérgico oponente objetivos específicos para atacar. Las blancas deberían haber considerado la jugada de restricción avanzando su peón a D5, que es interesante. Y después de caballo C7, A4. Aunque, de todos modos, las negras tienen una configuración india normal. Las blancas han perdido el tiempo de jugar E3. Pero no, en este momento, en lugar de A4, E4, debido a B5, E5, D por E5, alfil por E5, B4, y las negras están bien. A4 es respondido con caballo H5, alfil H2 y F5. Es posible este tipo de continuación. En la partida, jugaron torre E1, caballo C7, alfil F1. Después de haber dicho A, las blancas también deben decir B, especialmente porque ahora es demasiado tarde para el avance D5, debido a B5, que es un buen movimiento. Alfil F1, Kasparov respondió con alfil B7. Como resultado, las negras tienen un desarrollo muy cómodo y una posición más flexible, lo que le da posibilidades de tomar la iniciativa. Ahora le toca al blanco idear algo. Alfil H2. Teniendo en cuenta los nuevos desarrollos en el juego que ocurrió posteriormente, la jugada mejor es alfil G3, que era más preciso. Y si caballo D7, las negras habrían tenido una buena respuesta. En lugar de esa retirada, C por D5, E por D5 y caballo E6. Sin embargo, en los análisis Kasparov da caballo D7 y ahora A4. Entonces, alfil por F3, dama por F3, C por D4, E por D4, alfil por D4, torre de A a D1, caballo E6, caballo D5, alfil por B2, C3, con un juego bastante complicado. En la partida, después de alfil H2, el negro respondió con caballo D7. Aquí también, en lugar de ese movimiento, podía ser interesante C por D4, E por D4, caballo E6, que entró en mi consideración. Pero caballo D7 me pareció mucho más enérgico, ya que crea inmediatamente una amenaza para el peón de D4. Tras este movimiento, el blanco respondió con uno bueno, A4, una respuesta inteligente y provocadora, cuya fuerza subestimé. Después de sacrificar el peón de D4, las blancas obtienen, a cambio, una presión apreciable. El cálculo psicológico de Cherechewski era correcto. Era mucho más desagradable para mí reprimir la iniciativa del oponente que para mí mismo atacar. La jugada alfil E2, torre C8, o de lo contrario, el siciliano E4, C por D4, caballo por D4 y torre C8 habría sido del todo tedioso para el blanco. Tras A4, Kasparov continuó con alfil por F3. Tal vez la jugada de espera en este momento A6 debería haberse preferido para ver qué harán las blancas a continuación, lo cual no está nada claro. Pero jugué, y bastante rápido, como ordenan los clásicos. Si no hay un peligro inmediato aparente, debes capturar un peón y más si se trata de uno central. Alfil por F3, dama por F3, C por D4, E por D4, alfil por D4, torre DA a D1, caballo E6. Alfil G3. Aquí es donde se observa el porqué era más preciso al inicio alfil G3 y no alfil H2. Este movimiento ahora es muy bueno. Ambos defendiendo el peón de F2 y posiblemente incluyendo el alfil en el ataque a través de H4. La posición resultó ser muy complicada y no me quedaba claro qué debía jugar las negras aquí. Torre C8. También en el caso de jugar caballo D a C5, seguiría alfil H4 o incluso caballo D5, que también es buena. Y las blancas tienen una excelente compensación por el peón en ambos casos. Tras torre C8, caballo D5, el sacrificio de un segundo soldado de infantería. Alfil por B2. Claro que no era bueno torre por C2 debido a dama E4, pero también después de la cautelosa alfil G7, seguiría C3 o también si se hubiese jugado en este momento caballo F6, el blanco responde con C3, caballo por D5, C por D4, caballo B4, D5 y caballo C5. Dama E2 atacando el peón de E7, torre E8, dama D2. Ataca ahora el caballo de B4, una iniciativa bastante seguida de las negras. A5, alfil B5, torre F8, alfil F4. Y las negras tienen una posición bastante desagradable y su peón extra no se siente. Por lo tanto, después de pensarlo mucho, un récord para mí en esos años, decidí arriesgarme con este movimiento. Alfil por B2. C3. Ahora el alfil está cortado y las amenazas de las blancas son realmente peligrosas. caballo E5. Durante mucho tiempo consideré que esta era una excelente jugada, un sacrificio de dama. Y mi entrenador Nikitin, anotando la partida para Chess Base y su libro, le otorgó un signo de exclamación. Pero, de hecho, después de eso, las negras están al borde de la derrota. La poco sofisticada jugada alfil A3 era correcta. Y aunque después de la enérgica alfil H4, caballo E5, dama G3, G5, F4, el blanco conserva la iniciativa. La situación sigue siendo de doble filo. rey H8, F por E5, torre G8, alfil A6, torre B8, rey H1, torre G7, caballo E3, dama G8, caballo F5, G por H4, dama por H4, d por E5, caballo por G7, dama por G7. Las negras tienen dos peones por la calidad y las piezas están activas. Caballo E5 fue respondido con alfil por E5, d por E5, torre por E5. Es lógico que caballo F6 es un error y es débil en vista de E por F6, torre por D8, torre de F a D8, dama por F6, alfil por C3, torre C1, alfil D4, ya que el punto F2 de las blancas comienza a crujir. Después de D por E5, la otra continuación sería torre E2, que también es desfavorable debido alfil A3, caballo F6, E por F6, torre por D8, torre de F a D8, dama por F6, alfil F8 o también en lugar de alfil F8, el alfil a D6 es de considerar según Kasparov con igualdad. Seguimos con torre por E5, rey G7. En este punto de la partida, Kasparov explica muy claramente el título de nuestro vídeo. Después de hacer este movimiento profiláctico, rápidamente le ofrecí a mi oponente tablas, lo que sorprendió a muchas personas. Con el apuro de tiempo inminente, me quedaba unos 30 minutos para 20 movimientos. Decidí que la actividad de las blancas compensaba completamente el peón sacrificado y que un empate con negras después de dos victorias sería un resultado excelente. Pero según todas las apariencias, Chereshevsky interpretó mi oferta de tablas como una inclinación de incertidumbre o incluso de debilidad. Se lanzó inmediatamente al ataque y calculó mal alguna parte. Caballo F4. Caballo E3 también es un error. Seguiría dama C7, caballo C4 ya no funciona debido alfil A3. La torre de E5 está atacada, por lo que el caballo no puede capturar el alfil. La mejor continuación era probablemente, en lugar de caballo F4, alfil A6, torre C5. También es posible evitar cortar el retiro del alfil de B2 por medio de torre C6, caballo por E7 y torre por C3. Después de torre C5, torre E2, caballo C7, caballo E3. Era dudosa en lugar de caballo E3, alfil B7, debido a caballo por D5, torre por B2 y la defensa del caballo con buenas perspectivas para las negras. Caballo E3, dama E8, alfil B5, caballo por B5, A por B5, alfil por C3, caballo D5, recuperando el material con una lucha igual. Dama C8, o de lo contrario, dama A8, torre por E7, rey H8, torre por F7, alfil G7. Luego de dama C8, torre por E7, dama F5, es un buen movimiento. Ahora, regresamos a la continuación, caballo F4 de la partida, y Kasparov respondió con torre por C3. Una interposición, una jugada intermedia, que cambia la situación a favor de las negras, gana un peón y toma la iniciativa. Mientras que retirar la dama a E8, habría perdido una pieza, con alfil B5, torre por C3, dama E2, caballo por F4, y dama por B2. Una clavada en la gran diagonal, dama A8, amenazando mate en G2. Entonces, se defiende con F3, torre de F a C8. No funciona, en este momento, caballo por H3, debido al rey H2. Torre de F a C8, he respondido con torre E3, caballo D5, y torre D a D3, etc. La clavada en esta diagonal es extremadamente fatal para las negras. Pero, seguimos con la intermedia, torre por C3, caballo por E6, jaque. Si en su lugar se hubiese jugado aquí dama G4, entonces dama C8, pero no dama C7, que es un error debido a torre por E6, con ventaja ganadora de las blancas. Por esa razón, dama C8. La operación de intercambio, en lugar de caballo E6, jaque, con torre por D8, torre por F3, caballo por E6, jaque, F por E6, torre por F8, torre por F8, torre por E6, habría conducido, después de alfil A3, alfil B5, alfil C5, torre E2 y torre D8, a un final difícil, pero quizás no perdido, en el que las blancas tienen un peón menos. Seguimos, entonces, con la partida, torre por C3, caballo por E6, jaque, F por E6, dama E2. Si no, podría jugarse, torre por D8, como interesante, torre de C por F3, entonces, en su lugar, lo mejor sería, en lugar de dama E2, dama G4, que era lo correcto, aunque, después de dama C7 o dama C8, de todos modos, las blancas tienen un peón menos, y solo pueden depositar sus esperanzas en los alfiles de diferente color. tras dama E2, dama C7, torre por E6, y alfil A6. De antemano, Cherechewski pasó por alto esta simple defensa. No es solo que las blancas tengan un peón menos, sino que su punto de F2 es catastróficamente débil. Dama D2, otros movimientos serían peores. Cásparo respondió con torre F4, dudosa. Una jugada aparentemente lógica. Las piezas pesadas negras se han vuelto, de repente, asombrosamente coordinadas y efectivas. Pero más tarde llegué a la conclusión de que la jugada, torre C6 habría sido más simple, con un peón extra y una ventaja obvia. La continuación, dama D4, jaque, sería respondido con torre F6. Y solo cuando estaba preparando el libro, ahora con la ayuda de una computadora, descubrí un truco asombroso. torre por F2, que es interesante. Dama por F2, alfil C5, torre D4, torre A3, rey H1. Si se avanza el peón A5, seguiría torre A4 con una clavada muy desagradable. Rey H1, torre por A4, alfil C4, torre A1, jaque, alfil F1, A5, seguido de torre por F1, dama por F1, alfil por D4, con tres peones por la calidad y posibilidades reales de ganar. En la partida, después de torre F4, siguió otro error, torre D a E1. Curiosamente, la lógica embestida de la torre a F4, me trajo una victoria rápida. Mi oponente simplemente se quebró. Aquí, la jugada correcta era, según Kasparov, G3, que era necesaria. Y si torre por A4, erróneo, entonces torre D a E1 no es tan fácil ver un movimiento tan silencioso en apuros de tiempo en la quinta hora de juego. Las blancas tienen todas las posibilidades de salvar la partida. A6, o de lo contrario, torre C6, dama D1, torre C2, dama A1, jaque, rey G8 y torre D6 a E3, que es ventajoso para el blanco, debido, claro está, a la clavada en la columna A. Después de A6, dama G5, rey H8 y torre por G6, por lo tanto, las negras habrían tenido que retirarse con, después de G3, con torre a F7, conservando la ventaja. Pero, Cherechewski jugó la inmediata torre D a E1, lo que parece natural. ¿Por qué perder el tiempo con G3? Después de torre D a E1, torre C2. Esto fue pasado por alto por las blancas. Por cierto, aquí también, después de la jugada, torre por A4, él habría salvado el juego con G3, como en la nota anterior, aunque sigue siendo una incógnita, como habría jugado Cherechewski. En caso de, en lugar de eso, dama G5, sería respondido con dama F4. Tras la jugada torre C2, dama D1, dama C5. Un error. De nuevo, una jugada espectacular, pero de segunda categoría y, por desgracia, no un golpe espantoso que rompa las defensas blancas. Más tarde, descubrimos alguna forma mucho más convincente de ganar con la retirada del alfil AD6. O incluso, torre C por F2, dama A1, hacke, alfil B2, torre por E7, dama por E7, torre por E7, hacke, rey H6, o también es posible rey F6. Y no hay forma de salvar el juego. Dama C5, torre por E7, rey H6, torre D7, a E2. El movimiento dama D7, lanzando un ataque desesperado, he respondido con dama por F2, hacke, rey H2, alfil por E7, torre por E7, que entró en mis consideraciones. Aunque, después de dama D4, torre por H7, hacke, rey G5, dama por D4, torre por D4, torre por A7, y torre de D a D2, las blancas tienen un final muy difícil. Torre 7 a E2, torre por F2, rey H1. El error final. La única posibilidad era, torre por C2, torre por C2, jaque, rey H1, ya que las negras habrían tenido que superar considerables dificultades técnicas. El ataque se agota y quedan en el tablero alfiles de color opuesto, con sus tendencias de tabla. Tras este error, rey H1, siguió torre de F por E2, y alfil por E2. La respuesta, torre por E2, es contestado con torre C1, dama D2, jaque, dama G5, dama por G5, rey por G5, torre F2, alfil C5, torre F7, torre A1, rey H2 y H5. También era inútil para el blanco. Las blancas no quieren caer de rodilla y mueren de pie, al permitir un verdadero golpe de gracia después de alfil por E2, dama F2, rey H2, dama F4. Y las blancas abandonaron. Mi tercera victoria consecutiva me impresionó aún más. Inesperadamente me convertí en el líder del torneo. Recuerdo cómo, en el tranvía, en el camino de regreso de la partida, estaba discutiendo variantes con mi oponente, y Chereshevsky me preguntó sorprendido. Escucha, ¿por qué no te las arreglas para no ganar el campeonato mundial sub-17? Espero que esta partida de Kasparov, como todas las de él, haya sido de su disfrute y aprendizaje. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.